Bienvenidos a casa Estábamos organizando todas las fechas para realizar la firma de autógrafo Casualmente cayó la misma semana Fue un poco casual y también con toda la intención Obviamente esto se da también gracias a los grandes aliados Como Invert Show, como Promontaje, como la familia de Pepsi Que nos viene apoyando desde hace rato Entonces quisimos hacer esto a lo grande Es el cierre de la firma También celebrando la semana de cumpleaños de Melodía Y bueno, qué mejor manera que regalarles a ellos un poco de música Y devolverles tantas cosas que nos han dado Tanto a la fanática como a ustedes los medios de comunicación Es muy curioso que siempre teníamos ese misterio al grabar con Huaco Que si las chicas, las pequeñitas de la casa lo iban a tomar bien O lo iban a gustar O al revés, que si a la gente de Huaco lo iban a gustar Y resulta que el público que escucha a Huaco Nos empezó a conocer a nosotros Y personas de pequeña edad empezaron a ser fanáticas de Huaco Creo que fue algo muy importante Vamos a repetir con Gustavo Elis Vamos a hacer, si posiblemente Y Dios quiere se logra cerrar Hacemos uno con Corina Vienen dos featuring internacionales que se están hablando Y si Dios quiere se dan Pues lo vamos a hacer con mucho cariño Hay uno que ya está cerrado Pero igual no lo queremos hacer hasta que se grabe Hay otro que sí se está hablando Esperemos que podamos dar más Le demos más comida a ese disco Con más artistas internacionales Pero sí, sí hay colaboraciones Hola, ¿qué tal? Un saludo a la familia de Últimas Noticias Les habla La Melodía Perfecta Gracias por todo el apoyo Síganos por nuestras redes sociales Arroba Melodía Perfer Arroba Gio Melodía P Arroba Gabo Melodía P Ya, sobrenatural